Cada vez más está en aumento el sobrepeso y la obesidad, como a nivel nacional, digamos. No tenemos estadísticas muy certeras respecto al tema. Actualmente se está trabajando a nivel nacional sobre la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, así que vamos a esperar los resultados, los últimos resultados. La encuesta anterior fue realizada en el 2007 y ya ahí se veía una tendencia, digamos, a la mala nutrición en general, con casos de desnutrición por déficit o peso insuficiente, pero ahora en lo cotidiano ya se ve que eso va cambiando, digamos, que hay más sobrepeso y obesidad que trae aparejada una desnutrición oculta. ¿Y de qué edad tú crees que empezamos a tener esa tendencia a poder, no sé si decir mal alimentar a nuestros niños? Yo creo que desde la alimentación complementaria, a partir de los seis meses de vida donde el niño pasa de la lactancia materna exclusiva a la alimentación complementaria, es ahí donde empezamos a forjar los hábitos alimentarios. Entonces, si hacemos selecciones alimentarias incorrectas desde ese momento, ya vamos con un futuro asegurado a la desnutrición oculta y al sobrepeso, digamos. También se cree, ¿no? Niño gordito, niño que está bien alimentado. Pero no sabemos las enfermedades que además de la obesidad se desencadenan. ¿Qué otros males se pueden desencadenar a raíz, digamos, de la obesidad? Bien, a partir de la obesidad se relaciona con dislipidemias, que son los valores de grasa en sangre alterados, colesterol alto, triglicéridos altos. También diabetes, que es lo más frecuente, digamos. Recordemos que en los niños la diabetes, por lo general surge la diabetes tipo 1, que es con insulina o dependencia, digamos. Que esta ya es una enfermedad crónica, se sostiene a lo largo de la vida, que a su vez trae otras complicaciones, ¿sí? Y antes de llegar a la diabetes, ahora se ve mucho la resistencia insulínica, que genera más obesidad y que a largo plazo se puede transformar en una diabetes. Esas son como las tres, como más fuertes, digamos. Y también la hipertensión arterial. Hay muchos casos de niños y adolescentes con base de sobrepeso que ya tienen hipertensión arterial. ¿Tú cuál crees que es, digamos, el principal problema? Porque hablabas de que hay una especie de cambio, cuando estábamos conversando, entre, teníamos hace unos 10, 15 años, el problema de nuestros niños eran que estaban muy desnutridos. Ahora saltamos el otro salto. ¿A qué crees que se debe? ¿Es el tema económico? ¿Es el factor económico? ¿Es el factor, digamos, de costumbres? ¿O es quizá alguna política de gobierno que podría implementarse, una oportunidad? Mira, yo considero que es una mezcla de todo, básicamente. Principalmente, creo que cambiamos el estilo de vida. Los niños hoy en día están mucho tiempo encerrados, con poca actividad física. Puede deberse muchas veces a la situación económica también, porque todas las actividades en general tienen un costo. Entonces, hay mucho sedentarismo. Después, con respecto al alimentario, la cultura alimentaria a nivel provincial, digamos, se basa en función de los hidratos de carbono. Hay disarmonía en la selección de alimentos. Hay mucha accesibilidad también a alimentos industrializados. Acá voy a ser un poco crítica, porque soy madre también y hago autocrítica. Muchas veces, el ritmo de vida de los papás llevan a complacer muchas veces a los niños con alimentos ricos en azúcares simples. Entonces, repito, la mala selección, el conformar, el uso del alimento como premio castigo también. Si te portás bien, te compro el chupetín, te compro el chocolate, la golosina. Y no nos damos cuenta, pero a lo largo del día el niño vive a eso, y no a alimentos saludables. Y después, la falsa creencia también de que comer bien sale más caro que comer mal. Entonces, ahí es donde se empiezan a cruzar estas cuestiones económicas. Justamente ayer, una paciente me decía que descubrió la feria franca y cambió su alimentación a través de un sistema de cobro que tenía en el trabajo. Entonces, se centraba la mercadería en el supermercado de lo que eran las carnes y los cereales. Y después descubrió la feria franca, entonces que salía mucho más económico y empezó a incorporar verduras que antes no. Por una cuestión económica, justamente. Pero también eso implica el moverse, el buscar y el reorganizarse. Yo creo que muchas veces las familias estamos mal organizadas y es ahí donde se termina recurriendo a cualquier producto y que en definitiva nos termina saliendo más caro. Haciendo puertas de la época escolar, ya muchos padres se están preparando. ¿Cuáles crees que son los principales errores que se cometen al momento de preparar la merienda, la lonchera escolar? Bueno, un poquito esto que te decía. Es más fácil conseguir el alfajor y los juguitos que prepararla con fruta, con sándwich, con galletitas de salvado, por ejemplo. Pero forma parte también de la cultura que tenemos. O sea, si son en lo cotidiano, en la casa, nunca incorporo ese tipo de alimento, menos se lo voy a poner para que lo llegue a la escuela. Entonces es un poquito también la reeducación alimentaria que arranca con los papás. Porque en las escuelas también existe el kiosco saludable, que bueno, no se implementa del todo, pero está esa posibilidad. Y después en los contenidos curriculares de las asignaturas también se trabajan temas nutricionales. Entonces los niños son muy abiertos a estos cambios. El tema pasa por quien guía y dirige en lo cotidiano a esos niños. Pero lo ideal, una lonchera ideal o una merienda, una colación en el colegio, tiene que ver con que hagamos selecciones de alimentos que aporten todos los nutrientes. Entonces, por ejemplo, un sándwich de jamón, queso, lechuga, tomate o de verdura o de atún, que es muy común ahora. Una fruta, agua, acostumbrarnos a consumir agua o jugos naturales, no envasados, sería una buena opción. Completa y armónica en cuanto a la selección de nutrientes que tienen esos alimentos. Si bien son casos particulares, dependiendo del niño, pero casualmente un niño saludable, ¿cuántas calorías debería consumir al día? Bien, los requerimientos energéticos van a depender mucho de las actividades diarias que hagan los niños y del estado nutricional previo. Pero tenemos que pensar que un valor promedio de calorías para un niño puede rondar entre las 1.800, 2.200 calorías. Cuanto más activo sea el niño, yo trabajo mucho en el área de deporte y cada vez más hay niños haciendo, practicando disciplinas deportivas, entonces los requerimientos energéticos están aumentados, digamos. Pero lo importante es cómo distribuimos esa energía en realidad a lo largo del día. Lo ideal es poder centrarse en realizar las cuatro comidas básicas, desayuno, almuerzo, merienda, cena, utilizar las colaciones, ahora que arrancan las clases en media mañana o en alguno de los dos recreos del colegio, tanto a la mañana como a la tarde, esa es la mejor manera de distribuir de manera armónica la cantidad de energía diaria, digamos.